Tenemos un viento de 80 kilómetros por hora, estamos esperando demasiado, seguimos en tierra y huracán Elin está cada vez más cerca, no hay más tiempo, tenemos que salir, tenemos que salir ya. Amigos intereses, 86, 86, 86, en el cielo más robo a esta VELOCHO van a listerar Vamos a irnos que salve por la ventana, Esas cruces las ven y marketing Ya volveremos sinza la puntera, bienvenidos a casa planets Tengo en libertad a toda punta a mis pies Y a mi lado estén, muy pronto se irán Mira la ventana, ya he hablado otra vez Desde allí está, un sitio conocido Perdón, quiero hablar Hola a todos, ¿qué tal? Como los demás, también te decirles adiós Y para agradecerles por todo su amor Yo pensé en abrir una cuenta y su honor Para aquellos que dieron su tiempo y no hacían su hogar Lo que pongan está de más, más que en la corona Yo pensé en un camino distinto Un momento que me perdí y me encontré Un lugar, un testigo que llueve en mí Me hizo ver lo mejor que mí Y el corazón sintió que no traigió Dick y yo nos sentamos juntos Quiero decirle algo, pero ya nos vamos Ya está, se terminó Veo que se pone a llorar y no sé qué decirle La abrazo y cuando voy a darle un beso en la frente Para calmarla No sé qué pasó, pero justo el avión se movió Y a mí me pareció, como que no había un bocado Bueno, y yo Un nuevo anuncio de caminar de mando Que no se lo pierdan, estamos llegando A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Mi dolor, un testigo que llueve Puedes llamar lo mejor de mí Mi corazón sintió que no traigió Todos nos pusimos a conversar y compartimos historias Él y ustedes, ¿dónde estuvieron? ¿dónde durmieron? Nick y yo llamamos todo el viaje En un momento las zapatas pasan distinto Tu alzita caliente, tu alzita caliente, tu alzita fría Cuando de repente algo frena que pone Finalmente se pone tu camino Interpreta tu destino Tu pensas un camino distinto Dile el momento en que me reprimina el corte Otro hogar, un testigo que llueve Y me transformó y se llevó en mi corazón Oiga, que todos asumiendo saquen el desbarco Rebajos, ten cinturones de seguridad Bajo el tren, todo bien tierra Puedes llamar, que todos asumiendo saquen el desbarco Puedes llamar, que todos asumiendo saquen el desbarco Ya me agarra, que todos asumiendo saquen el desbarco Ya estoy bien, todo Estoy bien Estoy bien Estoy bien